Vamos a meternos ahora en este día que fue la inauguración, el estreno de este documental. ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama Pepe Mujica, el presidente. Y no fue el estreno exactamente, nosotros lo llamamos como una especie de estreno, la gente lo vio así, fue hermoso, porque la película se inauguró en el festival de Amsterdam por primera vez y se mostró ya hace dos años que está recorriendo el mundo en montones de festivales de cine documental. Hay una lista de países en la que he estado, que es interminable. Y se ha mostrado ya más de una vez en la televisión alemana y en la televisión suiza. Y acá en Uruguay, enseguida que salió hace dos años, lo mostró la Sala Cinemateca en el Festival de Cine de Cinemateca. Como tuve mucho tiempo en los años del calabozo, he intentado conocerme y en eso estoy. Y después, cuando la fuga de la cárcel, yo estaba en la acción y él era fugado. Yo venía de afuera y él de adentro. Ahora, luego de dos años, Heidi lo dijo el día de la inauguración, que para ella una película, un trabajo está terminado cuando esa película vuelve al lugar donde nació. Esas fueron sus palabras y me parece muy bonito porque nosotros ahora no habíamos tenido la posibilidad de verla junto a la gente que trabajó con nosotros. Ahí los principales que estaban ahí en la sala colmada de Montevideo fueron la gente que aparece en la película, directamente filmada, no solo Pepe y Mujica, sino la cantidad de gente que filmamos en esas seis semanas de rodaje, sino que además toda la gente que está atrás, que es innombrable la cantidad de gente, que nos abrían las puertas, que nos avisaban, que nos daban contactos, que nos apoyaban en cosas concretas y emocionalmente también, que es una parte importante cuando uno está seis semanas rodando a un presidente que no tiene tiempo y uno sabe, se te van los días y no logramos todas las imágenes necesarias para hacer una buena película. Es decir que la sala estaba en primera instancia llena de la gente que apoyó este proyecto. Así fue una exhibición para ellos. Y por supuesto abierta al público porque Mujica es una persona muy conocida, muy renombrada, muy querida en este país. Entonces, claro, la abrimos a todo el mundo con entrada libre para que cualquiera pudiera ir. Es muy difícil que alguien que estuvo preso, que estuvo en la lucha armada, estuviera de candidato a presidente y después finalmente llegara a presidente. Tenemos que empezar por dar, porque son gurises, no gastos los que se están criando. ¿Qué tiene que ver aquí Suiza? ¿Por qué habló el embajador suizo al inicio? Bueno, nadie lo sabe, pero Heidi es Suiza, es de nacionalidad Suiza. Y Suiza es un país chiquito, como nosotros. Cuando algo sucede culturalmente realizado por alguna persona suiza, el país lo apoya. Lo apoya de la manera que pueda. Y en este caso, la embajada suiza puso un brindis después de la película y estuvo ahí apoyándonos a nosotros en este viaje, digamos. Y el embajador suizo dijo por eso unas palabras. Heidi nació en Suiza, estudió periodismo en Suiza y se fue a Alemania a entrar a la Escuela de Cine de Berlín hace muchos, muchos años. Ella vive en Alemania más de la mitad de su vida, si no me equivoco. Por eso muchos creen que es alemana y es una de las documentaristas más reconocidas en Alemania, de cine documental, social. Pero es Suiza. Pero ese salto cultural lo dio la gente, porque la que puso los votos fue la gente. La ley no muerde, lo que muerde es la gente. Y recordar esto, los únicos derrotados son aquellos que dejan de luchar. Decirle que no me rompa los quinotos ahora, que estoy ocupado.